¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, cuidado, hoy valió madre, déjame te comento que primero que no está primero el Diego banda, el pendeje del Diego siempre le está campeando güey, siempre le está campeando así de, ay voy a jugar con mi dios, el megaculón del Orlando, ah, ¿cómo me prende? Hoy no estaba men, hoy no estaba, y me duele, me duele en el alma no ver al asqueroso de, ojo, megabraulio es nuevo, tu pendeje, no sé ni para qué es eso güey, creo que es para el pase o algo así, ¿no? O sea, para esto aquí, como misión, ¿no? Es como una misión, y así, pelea robótica, va, 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 pendejo, va, va, oye, es de tres güey, qué bien, así no se va a tardar media hora buscando, así de, uh, le busca, ah, gato madre, somos contra robots güey, el inodoro que habla, prepárense perros, eh, bailo por todas las que peleamos con robots, uh, le evito por todos los que hemos sido víctimas del robo acoso, del robo patriarcal, cuin, 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 los robots son patriarcal, el mundo tiene que saber, los bandas, que Cepso por robotpatía, o como, cuin, 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 el funadito el pendeje se va, ok, no sé aquí, no me acordaba que era este modo, eh, pero creo que lo mejor que ocupo, men, es para Ser un, un, ¿cómo se llama? El que tira plomazos, pa, el que tira plomazos así, destructivo, cuin, te snipeado, uh, predict, funadita el pendeje, ya sabía por dónde iba a venir, banda, si pude predecir sus movimientos antes de que se moviera Allá, ahí, ok, pendeje estoy diciendo, ¿dónde viene el robot güey? Pues si te dice el mapa güey, el mapa te dice dónde viene el robot Vamos banda, tenemos que culiárnoslo, cuin, 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 pendeje va a disparar, ¿no? Me la pelan tus disparos, un saludo, no haces daño No empieces con el lag, por favor, simen, yo revisé antes de grabar, cuin, cuin, y aparentemente vale, ojo, ojo la torreta de ese güey como pe Bande hicieron caca al robot, está bien güey, pues ya no juego yo, pa, yo me voy a quedar aquí en la esquina, pa, tu pinche torreta parece a metralleta, pa Mira, me voy a quedar aquí en la esquina llorando, ni toqué al bot, bueno, ni toqué, y me da el lag aparte, ni toqué, güey, te juro que yo revisé ahorita güey Y el lag estaba bien, o sea, estaba el pin normal, pa, estaba bien, está bien, cuin, cuin O será que siempre tengo lag, banda, será que esta es mi realidad güey, incluso cuando estoy bien, estoy lag ¿Podrá ser padrino? ¿Podrá ser que en toda esta teoría del sexo? Ahora vamos para acá arriba, guacho, es que no me dejan a nadie güey, terrible, lloremos Baile triste, ajá, bailo por todas las que están tristes, me tengo que cambiar ese gadget, por cierto, no me gusta Pinche lag, pendeje, banda, ¿por qué me da lag a mí güey? ¿Por qué si el entrenador está bien? Ok, completa un nivel, sale pues padrino, ¿me lo pasará? Ni jugué güey esos puércoles, a ver, vamos a hacer, yo quiero ser este bundle de los plomazos Lástima que no lo tengo al mejor nivel posible, pero va Lástima que no lo tengo al mejor nivel posible güey, tengo fuerza 7, pero va, me vale ñanga Porque si soy Darryl, solamente voy a dedicarme a oír güey, y yo quiero pelear, men Ya cambié güey, algo ha cambiado en mí, tú, 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 decidí ser más feliz Algo ha cambiado en mí, ¿por qué decidí que debía ser así? Ya me lagué, ya me lagué güey, ok, el lag no ha cambiado en mí Sigo lag y a Dean Yo protejo por aquí Bailo por todos los que tienen lag Pende, güey, ¿por qué tengo lag? Te juro que no entiendo el lag güey, no debería tener lag ahorita Estamos de acuerdo en que si hay días que no tengo lag, ¿verdad? Hoy debería ser uno de esos, güey, yo ya había revisado Bailo por todos los que... Bailo por todos los que tienen lag como yo Vente, pendeje, vente, te crees un culo, te crees un culo Funadito, por estúpido Protégeme ese güey, ¿verdad? Perfecto, eh, perrón Yo te bailo Con Allspice, te crees el nepe Ok, ¿cuí? ¿Cuí? No, güey De una ráfaga me chingo un robot flaco, men Inga, este pendeje le está funando la base De una ráfaga me chingo un robot flaco, me parece perfecto Ah, ¿por qué voy hacia allá, banda, si el bot viene para acá? Un capo, el Orlando, va por donde no es Ok, perfecto Trae la puerca que se cura pegándole, men Piun, 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 piun Piun, piun, piun Piun, piun, piun Piun Me encanta el piun, piun, piun No manches Ay, puerco, güey Llevo tres días grabando con lag, güey Te juro que se siente bien feo Llevo tres días grabando con un chingo de lag Y tú dirás, Orlando siempre tiene lag Sí, pero poquito, güey Y estos tres días ha estado exagerado, eh Pendeje bot, pendeje Funadito Me gasté dos plomazos pa' nada Banda nomás ocupaba uno A ver, vamos por acá, men Viene por acá ¿Por qué le tiró el... Ah, ¿qué fue eso, güey? Ah, fue el caño Ah, güey, dije ¿Cómo le escupió fuego, men? Fue el caño Y el oso está curando esta pendeje Perro, 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 perro Perro, 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 perro Perro del diablo Oso, protégeme Oso Cepso Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vamos, padrinos, vamos Este está fácil, ¿eh? Les bailo Y en esta Sexy movimiento Y tu perfume combino con mi aliento Qué rico huele Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía respetar Perro le cambió la letra para ser inclusivo ¿Cómo era respetuoso? Sexy movimiento Y tu perfume combino con mi aliento Qué rico hueles Tienes un cuerpo brutal No, todo hombre desearía besar El cian y el Cian y el algodón insano Hola amores, ¿cómo están? Vibremos santo en el El problema es ¿Estamos en la misma fase, men? ¿Estamos en la misma fase, viejo? ¿O ustedes van a una fase más adelante? Ah, yo también te quiero, pinche peor ¿Quién es, güey? Yo también te quiero, güey, ¿quién es? Ah, es el cian, güey, sí te quiero, cian, sí te quiero Neta, bueno, a veces, güey A veces sí estás medio raro Pero sí te quiero, sí Pendeje No, banda, mi alciedad me cae muy bien Y era el algodón insano Cada día más insano ¿Tengo skin, güey? No, no tengo skin Ah, no, dice que no es disponible Cuando alguien está listo Vamos, banda Va, 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 banda Va, 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 va Y aquí ya no hay alaje Porfa, ya me enojé ¿Me desafías, pendejo? Bailo por todos los que son el pendeje este viejito A ver, este brawler, banda, se ve como un señor de 30 años Así todo valiendo burger Ya la vida Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía respetar Sexy movimiento Y tu perfume combino con mi aliento Qué rico huele Tienes un cuerpo brutal Reta de baile, mira Soy espejo y me reflejo Tienes cara de pendeje Traficando ¿Quieres que te rime, pa? ¿Quieres que te rime? Oye, aunque sea de pollo o agujero Aunque sea de caballero Eh, pendejo Hoy traigo unas rimas bien locas, pa Se la estampuna Güey, ¿por qué se me lagué? Todo es bonito hasta que ataca el imperio del lag, eh Todo es bonito hasta que ataca el pendeje imperio del lag, padrino Puerco, tú deja mi base, por favor Gracias Oigan, ¿por qué ese güey trajo a esa tipa? Banda literalmente no está Tiré la ulti, güey Y no sé si le di No tengo ni idea de si le di o no, eh No tengo ni la más mínima y remota idea, pa No lo chingamos fácil, eh No lo chingamos fácil El niño gasolina Ay, me dio un plomazo a mí El niño gasolina Hace lo funo Tienes un cuerpo, bro Aunque digan Cambio de ro la banda Aunque digan ¿Por qué me lagué, güey? Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumba Y con mis ojos colorados Con mi gato activa Ojos colorados Es porque se estaba metiendo Mott Con mi gato activa Ustedes, estos dos Me lo han dado Oye, a mí no me importa Lo que se diga de mí Que el malodrón y yo Somos socios en la avenida ¿Por qué tienen ese Ese spray güey, yo, no? Bueno, como sea El mister politiquero Que se robó todo el dinero Y lo postularon de nuevo Oye, ya no ¿Por qué me lagué, men? Pendejes Ajá, perros ¿Vieron cómo los apunté, men? Cuidado, estúpidos O me los cojo Ajá Ahí está, bandera Facilito Güey, me estoy laggeando Muy feo, pa Y me da miedo Quedarles mal, güey Me da miedo Que algún día Este Ya no me quieras Como me querías ¿Qué están diciendo En el grupo, güey? Buena ¿Y es la última, Orlando? Hola, Jesucho Hola, Jesucho Te amo Te amamos Y creo que no Estamos listos, padrino Estamos listos, padrino Denle, puercos Denle, puercos Denle, puercos Estoy listo Porque me está esperando El pendeje legendario Del Jesucho, culón Es que el Jesucho Me desespera, men Luego se pone mi skin Y muestra Es que es presumido, banda No tiene humildad El pendeje del Jesucho, pa Te juro Que viene Se pone mi propio El brawler que yo tengo Y me muestra Todas las skins Que tiene Nomás para presumir El mierder Nomás para presumir El motherfucker Se pone todas las skins Bailo por todos los tres Que me están viendo Bueno, cuatro Bailo por ustedes Pero Tienes un Ya pues A ver, otra rola, banda Este ¿Cómo era, güey? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No me la sé Se traba, papá Se traba ¿Han visto ese video, güey? Del güey que entra a bailar A una tienda Y rompe unos chetos Y tira un agua Y le dice No sé cómo se dice cheto ¿Se acuerdan del güey Que bailaba, banda? Que se le metió Un fantasma al cuarto Y decía Oh, sí Agustin Se ponía a bailarle, güey Quiere que le va Oh, you wanna do dance Y le bailaba Le decía Tienes un Cuerpo O tal Oh, sí Isagustin Lo hicimos caca Y me trabé, mira Sexy movimiento Me trabé Me trabé ¿Qué otra rola me sé, güey? Me sé muchas rolas yo, eh Bombastic Isagustin ¿Qué otra rola me sé, güey? Las de Icon, güey Las de No me recuerdo No me acuerdo Lonely I feel so lonely I am so bad Digo ¿Cómo era, güey? I am Nadie Go back my love Lonely I feel so lonely Es que dice No tengo a nadie Pero, ¿cómo decía, güey? ¿Cómo se dice? No tengo nada en inglés I have nothing, no, I have nobody I have nobody No, I don't have, no sé Güey, no sé, la neta, pa' que te miento Go back my love Bien jugado, bien jugado, perros Ay, perros, ya nos echamos dos con estos, ¿verdad? Ni modo, mens, el legendario Jesús choma esta esperanza Bien jugado, mierdas, bien jugados Ya fueran dos, ya fueran Ay, ira lo sabe el Cian, güey, te quiero mucho Cian, te quiero mucho, ya sabes que te voy a mandar a tomar Por culo, lo sabe, men Lo sabe, güey, adiós Nada más tengo el pendeje tazón de Ramen, güey, que es un corazoncito Si no, lo seducía, ojo Jesús choma está listo, ¿y quién es este? El Jared, güey, hola, perros ¿Cómo está? El Donatello no jugó hoy ¿Quién se salió, men? ¿Por qué se salieron, güey? ¿Por qué se salieron, güey? Bueno, está el Diego El Jesús choma se salió, saludos Este güey ya jugamos, Luis Ángel No hemos jugado con Luis Ángel, ¿verdad? ¿Por qué se...? Chale, le puse ramen En vez del otro al Orlando ¿Por qué se salieron, men? Chale, le puse el ramen En vez del otro ¿Por qué se salieron, güey? Te quiero, Orlando, ¿qué dice? Te quiero, Orlando Pero más al Cian Pendeje, jamás volveré a jugar contigo, pinche perro ¿Cómo que quieres más al pendeje del Cian? Si hasta acá huele a churros, güey De moto No, no, no You are my fighting The one Deciding Sell me No me la sé I want you, güey Sell me why ¿Por qué ese güey no le da...? Ahí está ¿Por qué trae la que vuela, men? O sea... ¿De qué me perdí o qué, güey? ¿Desde cuándo la que vuela sirve para este modo? What the fuck, amigo What the fuck, amigo Se cae en un culo, se cae en un culo Se puso loco este pedo Ya, pues, ya, pues Se descontroló ese pedo ahí, padrino Cui, cui, cui Perros, perros ¿Se cae en un culo ustedes? No sé por qué mis amigos se están agarrando plomazos Ese güey viene enojado Rabiosa Tú eres rabiosa Mami Soy loca como un tigre Loca, loca, loca Soy loca como un tigre Ya me trabé otra vez, güey No, me caga mucho trabarme, güey Soy loca como un tigre ¿Viene alguien por aquí? ¿Viene un gordo? Soy loca, loca ¿Quién puso la...? Ah, es su música, ¿verdad? Oye, su música está padre para detectar enemigos, güey Pero ¿sabes cómo también podemos detectar enemigos? Viéndolos Aunque no me la creas, güey O sea, si la música nos va a decir Aquí pegué 100, güey Porque ahí hay un enemigo Entonces lo detectamos, ¿no? Pero también podemos verlos y ya, güey O sea Brutal, ¿eh? No sé por qué trajo esa growler, güey Ni por qué trajo ese gadget Creo que nomás está presumiendo Güey, güey, güey Oye, oye, oye Tingas a tu madre para como levitó Ok, levitó chido Pero es que la levitación creo que no hace mucho daño Que digamos, padrino Pero bueno, te creo Cuin, cuin Si, si dejamos que llegue Ojo, ojo Sacó a Anita, banda Sacó a Anita, perfecto La huerfanita Cuin, cuin Sacó a su oso, pendeje Oigan, su oso es como una cosa rara No, va a disparar, pa Va a disparar por lo mazo Funadito el mierder El problema es que acá está Robot pulón Deja a mi compa Acabo de usar mi gadget De una forma muy efectiva, ¿eh? Creo yo Tendré que usarlo de nuevo, maldita Perfecto Funé, funé, funé Vuelvo a usar mi gadget, padrino Funo, 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 funo Sacrifico base A cambio de que no me funese, güey No, banda Me trabé en el peor momento posible Para atrás Venga, hasta tu madre me está siguiendo Protégeme, güey Güey Ok, ok Si me mantengo con vida Podré hacer algo, banda Necesito curarme, padrino Necesito curarme tantito Y, y, y Suelta mi base, perro Piu, piu, piu Decía Suelta la culera Ganamos menos perder Ganamos o perder No, man Güey En el segundo cero, padrino En el segundo cero Todo es culpa de la que vuela, men No pega tanto Bueno, no sé No manches Algodón, ¿por qué eres insano? ¿Cómo se ¿Cómo eres? ¿No eres una multicuenta del Donatello? Me estás diciendo que Ya había llegado a cero, güey Ya había llegado a cero, men Ya había llegado a cero, men Nos, nos funaron, padrino Nos funaron Ya había llegado a cero Estoy lista Ya había llegado a cero, güey Culpo de todo a Luis Ángel Arre Ya había llegado a cero, pa Ya había llegado a cero, men Estaba en cero, guachín Yo pensé que sí ganábamos, eh Debí de haber salido un poco antes, ¿no? En vez de recargar tanta vida, pa Bueno, yo creo que lo jugué bien La neta Yo creo que lo jugué bien, güey Funé cuando no estaban mis compas Me fui a curar cuando ellos volvieron Pero siento que a uno de esos puércoles Hacía falta daño, pa Entonces creo que está muy bien Que se haya puesto la tip Fue su culpa de ustedes, pendejos Yo no sé ustedes Por qué estaban comiendo pito O no sé qué pedo Uy, uy, uy ¿Quieren que les baile? You are Man, fine De hecho Si no hubiéramos recibido Nada de daño en el inicio, paz No nos hubieran funado la base, güey Si no hubiéramos recibido Nada de daño en el inicio No nos hubieran funado la base Pero alguien Algún culón de estos, men Habrá dejado que Mira, mira Nos están haciendo daño, men No, men Nos están haciendo daño Ya perdimos, güey Ya perdimos por ese daño, padrino Ya perdimos Re pesimista el cul Ya perdimos por el culpable Ojo, ojo Y ese pendeje no está Ya por ese daño, güey Ya perdimos No me toques pendejos, ¿sí? A ver, cuy, cuy, cuy Ya perdimos, güey Todo pesimista Ya perdimos, güey Ya con ese daño, ya Cagamos Bien el bo Mira, güey Nos están dando una funa bien horrible Y no entiendo por qué Nos están funando Y no entiendo por qué A ver Me quiero Va a disparar, men No, hombre Me tocó comer pendejo A ver, cuy, cuy, cuy Bueno, vamos a darle Vamos a darle Ok, y no De hecho, la Anita se lo puede chingar solo No, te ayudo con la ulti, padrino Cuy, 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 cuy Piu, piu, piu Vamos a ayudar, banda Vamos a ayudar mejor Y ya luego nos Ya viene la oleada No manches, porque Ok, esa tipa tiene una torreta Perfecto La torreta de esa tipa Si es de las metralletas Güey No, me estoy laggeando Ok, ok Ya estoy curado, padrino Ya estoy curado Pinche bot culón Cuy, 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 cuy Ok, banda Aquí vamos a comer muchísimo Me trabé, güey Me trabé, güey Qué asco Me funaron, padrino Se van a funar esa puerca, men Se van a funar esa puerca ¿De dónde está tu...? Nos metieron una funiza, pa Nos metieron una funiza Me trabé, men Pero igual nos estaban metiendo una funiza No sé por qué, güey No sé, creo que nos tardamos mucho En funar al oso Digo, al robot culón Creo que nos tardamos mucho El Orlando me pegó su lagge Ah, chinga tu madre Nos metieron una funiza, pa No sé qué pasó, men No sé qué pasó Pero valió burger Ok, ¿qué pedo aquí? Valió burger, viejo Cuy, cuy Me voy, suerte, pas Nos funaron, viejo Nos funaron Nos funaron Bien jugado Bien jugado Sabemos que es mentira, banda Jugamos con el orto Pero bien jugado Bien jugado Y en el club Les voy a mandar así Un tazón Para que se piquen el culo Ahí nos vemos, bye Hasta la próxima Saludos a los del clan Escribe, jamás escribiré, perro Jamás escribiré Estás pendejo, tú Ahí nos vemos, bye Chao, chao Chau! 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 Chau!